¡Hola gente de mi canal! El día de hoy les tengo preparado un mini house de unas compras que efectué en la feria Sakura y en la feria Friki que fueron el fin de semana pasado. Si ustedes quieren ver qué cosas compré sigan viendo este vídeo. Para comenzar este house lo primero que les voy a mostrar son unas compras que efectué en la feria Sakura. Para comenzar les voy a mostrar el trabajo de una chica que se llama Bremita y que yo estaba esperando hace bastante tiempo poder verla en una feria. Lo primero que les voy a mostrar son unas postales. La primera es una postal de la carta canción con la bella Tomoyo cantando y la segunda postal que yo le compré a Bremita es esta que es de Totoro. Además el papel donde están impresas estas postales me gustó porque a la luz es tornasol y brilla. Tiene un color así como turquesa la hoja o papel no sé qué es puntualmente. Además compré unos stickers que son estos. Acá tenemos un Yukito y un Lee. Ah y me faltaba Toya. Además de estas Sakuritas. Que ahí ustedes pueden ver. Y también le compré un Spinel y un Quiero. Ahí ustedes los pueden ver y yo recomiendo mucho su trabajo. Otra de las compras que quiero mostrarles que es de la feria Sakura pero no es propiamente tal de la feria puntual. Son estos hermosos wachitape que los voy a poner para que ustedes los puedan ver. Que son unos wachis que me trajo mi amiga Fer de una venta que se hizo el día viernes cercano al metro vaquedano y yo se los encargué y ella me los llevó. Que son de la tienda MyStory. Como les estaba hablando de mi amiga Fer, les voy a mostrar las cosas que compré en su tienda que también ella se encontrará en la feria Sakura. Y lo primero que les voy a mostrar es su pack de vuelta a clases. Lo voy a abrir para poder mostrar que es lo que viene en su interior. Lo primero que les puedo mostrar es este marca páginas. No sé si se logra apreciar bien. Que es una regla. Además de eso, venía un horario de clases. Viene el calendario de marzo. Y vienen unos stickers. Ahí ustedes los pueden ver. Acá vienen unos mensajes en unos globos. Como de conversación. Se escuchan ruidas porque la calle de afuera de mi casa es una calle donde pasan muchos camiones y autos. Así que espero que no se asusten. También tenemos esto. Y también esto que nos sirve para enchular la plana. Otra de las cosas que compré en la tienda de mi amiga Fer es esta mascarilla. que espero se logre apreciar. Que es la famosa mascarilla que todo el mundo está ocupando. Que es la que saca los puntos negros. Así que si ustedes quieren que haga un review de esto para ver si me funcionó realmente, déjenlo aquí en la cajita de los comentarios. Ademas agradecer a la amiga Fer porque siempre me regala stickers y me regalo este sticker para hacer mis videos de YouTube. Para que los pueda colocar en la plana. Y aprovechando porque la amiga Fer también estuvo en Feria Friki el día domingo. Le compré estos stickers. Rainbow Dash. Una Sakura. Que esta la voy a ocupar para mi decoración de la mensual de marzo. Y este CAE de Rukawa. No se si se logra apreciar bien. Ahí si. Y esas fueron las compras que efectué en la tienda Pixel Ponistores de mi amiga Fer. En la tienda Neptuno Pintado de Verde compré estos watches. Que son unos watches de los Moomies. Ahí ustedes pueden ver. Son distintos a los que yo les había mostrado anteriormente. Entonces como no los tenía los quise comprar. Y estaba muy económico. Cuanto me costaron mil pesos. Me costaron estos watches. Para finalizar las compras en la Feria Sakura lo que les voy a mostrar. Fueron los stickers que compré en mi tienda amiga Sticky Planning. Lo primero que les voy a mostrar son esos stickers de leches. Que me encantaron. También compré estos stickers de tele. Que estos los ocupo mucho porque marco que veo mis programas en Crunchyroll los días jueves. También estos que son de doctor. Para cuando uno va al médico. Estos globos de conversación. Estos globos de conversación. Compré dos. También mi infartable sticker de Totoro. Porque el que tenía ya se me había acabado. Y también compré unos temas que ellas tenían. El primero es este. De regreso a clase. Que lo voy a ocupar esta semana. Por eso estoy grabando hoy día el video. Y también. Este. Que es de tema náutico. Que lo voy a ocupar para la semana del 21 de mayo. Como semana del mes del mar. Que me gustó. Estaba muy bonito. Así que. Ah. Y obvio este también. Que se los regalan a los clientes cuando les compran sus stickers. Y esas han sido todas las compras de la Feria Sakura. Para continuar con este house. Les voy a mostrar las compras que efectuó en Feria Friki. Partiendo. Sería con esto. Que son. Creo. Unos stickers de Molang. Estos son los stickers que vienen en su interior. Además. Compré. Este. Washi tape. De unicornio. El cual lo voy a utilizar para hacer alguna decoración. No recuerdo bien. Cuál es la tienda. Pero si lo llevo a recordar en la cajita de descripción. Voy a dejar los links de las páginas. De todas las páginas. Donde yo efectué mis compras. Ahora lo que les voy a mostrar. Son compras que efectué en la tienda Mostacho. Lo primero que les voy a mostrar es. Este tote bag. Maravilloso. De Vaporion. No se si se logra apreciar bien. Este lo mandé hacer de regalo para mi amiga Stephanie. Que estuvo de cumpleaños el día sábado. Además. De agradecer a la Fran. Porque me regaló unos stickers. Que se los voy a mostrar a continuación. Junto con un marca página. Ahí si. Aquí. Tengo un sticker de mojojojo. Uno de cat dog. Y uno de reptar. Además de este hermoso marca páginas de su tienda. Donde salen enemigos de las chicas super poderosas. Y quería agradecer a la Fran. Porque amo su trabajo. Y se los recomiendo. De hito para arriba para la tienda Mostacho. Y la última compra que yo efectué en Feria Friki. Fueron en mi tienda amiga Sogele también. Que son estos stickers. Los primeros son unos stickers de cactus. También vienen estos stickers de enamorados. Unos stickers de Hello Kitty. Unos de mexico. Unos de pintura de uñas. Unos de compras de supermercados. Estos de lavadora. lo encontré demasiado tierno y los más importantes estos que son de informe si ustedes se fijaron dentro del sticker había unos stickers muy femeninos y son para mi amiga constanza que ya yo la metí en el mundo planet y la mayoría de los stickers son para ella a excepción uno de lavadora y el de cactus que son míos pero yo le quería hacer ese regalo y esas han sido todas las compras que yo efectué en las ferias que yo fui que fue feria sakura y feria friki no fueron muchas pero necesitaba mostrárselas porque algunas las tenía que entregar porque eran regalos y otros los iba a utilizar yo durante esta semana si les gustó este vídeo le pueden dar dedito para arriba se pueden suscribir a mi canal y nos estaremos viendo en un próximo vídeo chao y